¿Cuándo volviste a subir mucho? Si Dios quiere, como en enero, no, no, en febrero del próximo año lo grabamos, si Dios quiere. ¿Cuántos años conociéndonos ya? No, como unos 100 años más o menos, sí, sí. ¿Sigues en el rancho ya? Sí, así estamos, el rancho de luz del cielo, para que aquí preparando el venido, porque ya nos vamos para el encuentro, vamos para Monterrey, si Dios quiere. ¿Pregúnteme un poco cómo siguen sin parar esta presentación más la que van a hacer allá? No, pues mira, ya bien preparados y con muchas ganas de ir a Monterrey, porque Monterrey, igual que Tijuana, Monterrey, muy bien, la gente lo ha aceptado muy bien, muchas gracias a Dios. ¿Eres de casa? Pues ahí, entonces, para allá y ya está el choc preparado, y ya quisiera estar allá. ¿Tú más? Estamos esperando el disco. Sí, sí, sí. ¿Pueden? Si Dios quiere. Después de esta urgencia grande, ya lo dijimos, pero ya quieren el disco primero, porque ya ni el catálogo no nos cuenta. Sí, no, si Dios quiere, en febrero, mira, en febrero vamos a grabar, vamos a grabar. En enero grabamos, Dios quiere, para marzo, abril y ya sale. Pues ahí está mi compa Muchi Junior, que ya tenemos años reconociéndolo y no pierdo la unidad. ¿Eh? Hasta que vean, ¿eh? Hasta acá.